Quiero decirles a ustedes y trato de hacerlo con la mayor objetividad que después de haber visto la conferencia del día de ayer del secretario de gobernación acompañado de la procuradora general de la república bien podrían haberse ahorrado esta conferencia de prensa mostraron una debilidad que espanta a un ciudadano que ve rebasadas a sus autoridades vimos a un secretario de gobernación fuera de control en una conferencia que no resultó creíble confiable y profesional ninguna de las tres no le creía a Osorio Chong cuando hizo toda una explicación de que el penal del altiplano es infranqueable hubiera sido muy puntual su intervención si después de todo después de todo lo que demostró que es infranqueable en el penal no hubiera sido violado por un hombre más inteligente que el sistema político mexicano en el gobierno que él encabeza en la parte política en gobernación no resultó confiable porque ante todas las explicaciones dadas que hacen o tratan de demostrar que en México hay estructuras institucionales de alta seguridad estaban en el fondo dando una conferencia para tratar de explicar el porqué de una fuga no resultó creíble porque ante todos los sistemas que se presentaron braza alete cercos de protección primeros y segundos círculos formas diferentes de control que hacen de este el penal de seguridad más importante e infranqueable en toda América latina un hombre se escapó bajo el argumento de que los derechos humanos le permitían al chapo tener un punto ciego en su celda punto que aprovechó para su fuga no resultó profesional ya que un equipo de trabajo encabezados por el secretario de gobernación dan descargan toda una serie de explicaciones que hablan de sus protocolos de sus sistemas de sus estrategias de sus tácticas todas fallidas ante el enorme proceso corruptor de un hombre que está al frente del cártel del narcotráfico más grande más rico de toda América latina y seguramente del mundo el chapo guzmán el fondo de las cosas es que se escapó y el día de ayer el señor miguel ángel osorio chón redujo las decisiones de su gobierno encabezando a gobernación con el cese de tres funcionarios ligados al sistema de reclusorios federales y con ello se piensa o se quiso hacer pensar que estaba solucionado el problema el gobierno federal ofrece una recompensa de 60 millones de pesos en contra de los 20 millones de dólares que ofrece la dea a quien brinda información para la captura de joaquín guzmán lo era según anuncio hecho por la procuradora general de la república arely gómez que ayer se le vio con un rostro diferente descuidada preocupada con premura ayer vimos a una procuradora que parecía otra persona alguien diferente arely gómez ofreció un número 0 1 800 0 0 8 54 0 0 para que cualquier persona bajo un principio de confidencialidad tenga o pueda dar información que conduzca a la recaptura del narcotraficante joaquín archibaldo guzmán lo era que pueda desde este número cualquier mexicano aportar a las autoridades federales datos concretos que lleven a esa detención en la conferencia de prensa conjunta encabezada por un secretario de gobernación miguel ángel osorio chong que ahora sí miren los rasgos genéticos de osorio chong hacen de su cara una cara impenetrable miguel ángel osorio chong puede tener la misma cara si está alegre que si está triste que está preocupado le he visto esa misma cara desde que lo conozco cuando fue gobernador del estado de hidalgo no lo conocía antes la cara de ayer de miguel ángel osorio chong no era la misma era la de un hombre incapaz rebasado regañado preocupado obsesivo y aferrado todo esto en un solo rostro el secretario de gobernación no estaba en control ayer reconoció que esta fuga tuvo que haber contado con la complicidad de personal de funcionarios del penal del altiplano lo hizo de manera subterránea mediante un túnel de alta tecnología con una profundidad de hasta 19 metros y una longitud de más de kilómetro y medio sin embargo no podemos omitir que para lograr su propósito el hoy prófugo de la justicia tuvo que haber contado con la complicidad de personal y o funcionarios del centro de raptación social del altiplano de confirmarse de confirmarse estos hechos constituiría un acto de corrupción deslealtad y traición a los mexicanos a la institución y a los integrantes de las fuerzas federales que con entrega y compromiso siempre con compromiso por méxico arriesgaron su vida para capturarlo ahí está lo que dice miguel ángel osorio chong dice que no habrá impunidad y que caerán todos los implicados en esta fuga le preguntaron al secretario de gobernación que si renunciaría a su cargo a lo que ya traía una respuesta de pizarrón los momentos de crisis no son para renunciar sino para enfrentarlos fue lo que dijo miguel ángel osorio chong informó que fueron cesados el director del penal del altiplano valentín cárdenas lerma la coordinadora nacional de centros federales de raptación social selina oseguera parra el titular del órgano administrativo desconcentrado de prevención y de adaptación social un hombre que acababa de ser nombrado hace tres meses vivía en cancún gente decente que también tuvo que pagar el pato juan ignacio hernández mora con esto para miguel ángel osorio chong quedó resuelto el capítulo de las cabezas que tenían que caer todos en las redes sociales no hay nadie que no me diga en las redes sociales o que no diga y comente hablo de lo que me dirigen a mí pero pues de lo que se dirigen en todos los sentidos para arriba para abajo para los lados para en diagonal para todos lados en las redes sociales lo que se exige es la salida del secretario de gobernación y de paso ahí le dejan uno me olvides a Luis Videgaray le piden al presidente de la república que regrese que tome decisiones el timón que conduzca que comunique cuál es su proyecto de gobierno cuando le falta más de la mitad de un sexenio que trate de explicar el cómo va a poder estar en capacidad de gobernar él y con ese equipo el presidente de la república hoy es visto hoy es visto por todos los mexicanos y estamos esperando de él que tome decisiones trascendentes profundas definitivas que nos den a los mexicanos a los ciudadanos la tranquilidad de saber que el presidente está consciente de lo que nos está pasando y de lo bajo que ha caído su administración el secretario de gobernación estuvo acompañado por el comisionado nacional de seguridad monte alejandro rubido quien no intervino en la conferencia estaba monte alejandro rubido a ver si estoy bien arely gómez el secretario chon y había un señor ahí a un lado el del aceido o era luis miranda estaba el director del aceido y luis miranda que es el encargado de ver que es lo que pasa en gobernación y decirle al presidente de la república lo que desde el palacio de cobián se ve se oye se habla se decide el secretario instruye a hacer públicos los videos del momento del monitoreo de la celda del capo o sea trata de ser muy transparente decir miren se nos escapó por esto porque como nosotros observamos las recomendaciones de la comisión de derechos humanos le teníamos que dar al capo un lugar de intimidad mismo que él aprovechó para escaparse tenía un brazalete no bajo el esquema del gps ni de nada pero dice miguel ángel y cuando se fugó se deshizo del brazalete se deshizo del brazalete una de las características de un brazalete es que no se le puede es como un grillete no te lo puedes quitar se lo quitó dijo que en cuanto concluyan las diligencias que lleva a cabo la pgr en el predio utilizado para la fuga se permitirá a los medios de comunicación visitar el lugar ya que esté puesto como se quiere porque el hecho de estar ahí permite el encontrar muchas respuestas a preguntas que los medios de comunicación se estarán haciendo dieron a conocer la foto más reciente de el Chapo Guzmán se las presenté en el twitter vemos a un hombre con características muy particulares el Chapo es un hombre intenso es un hombre reflexivo es un hombre ansioso es un hombre objetivo es un hombre inteligente y se ve ya a través de la caracterología de algunos psicólogos que lo han estudiado en su reclusión que es un hombre que arrastra de su infancia muchos eventos traumáticos es obsesivo es compulsivo es obsesivo del detalle es un hombre con una enorme capacidad de concentración mucho más inteligente que toda gobernación junta este señor rebasó a todas las estructuras y mire si este hombre ya se escapó de un penal de alta seguridad como lo fue Puente Grande en Jalisco asunto injustificable para las autoridades el hecho de que se repita la historia y no se aprenda de lo previo es ya lo dijo el presidente no lo digo yo es imperdonable y cuando algo es imperdonable no se perdona y el encargado a decir del presidente de lo que pudiera ser imperdonable es Osorio Ochoón lo dijo no estoy diciendo nada que no haya dicho Enrique Peña Nieto presidente de México yo le pregunto todos los días a Osorio Ochoón como están cuidando al Chapo están tomando las previsiones del caso están haciendo lo que se debe de hacer están tomando en cuenta los protocolos está bien cuidado que fue su forma primaria de decir lo que le preocupaba y una fuga así le decía a León Krause sería imperdonable redundante Osorio Ochoón dubitativo titubeante Miguel Ángel Osorio insistió en que el penal del altiplano opera bajo estricto cumplimiento de protocolos de seguridad internacionales estaban haciendo desde hace meses más de un año un túnel por abajo del penal y se cumplía con los protocolos de seguridad internacionales tiene un cinturón externo de seguridad tan es así que la casa en obra negra por donde salió el Chapo es un lugar que nadie visitó nadie vio nadie supo de donde se desplazaron más de dos mil toneladas de material del subsuelo en más de trescientos camiones de volteo pero tiene un cinturón externo de seguridad sin embargo no sirvió para evitar el escape reveló que incluso Joaquín Archibaldo tenía este brazalete preventivo para su localización es pueril del que se quitó para para no ser localizado es que aclaró que no era un brazalete con GPS con este sistema de geolocalización porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no permite que se utilice un brazalete con GPS cuando un reo está adentro de unas instalaciones de alta seguridad o sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que no es necesaria una geolocalización ya que el reo se encuentra en un lugar localizable y por lo mismo le pusieron un brazalete sin GPS y cuando tienes un brazalete sin GPS yo me pregunto hago una pregunta cándida si si tengo un brazalete que no tiene un GPS para qué sirve el brazalete ayúdenme a pensar porque o sea si no tiene GPS el brazalete para qué sirve el brazalete para que vibre para que para que no te asolees esa parte de la muñeca para qué sirve un brazalete que no o sea que voy a una esencia que es un brazalete sin GPS pues es una es un adorno o sea que es que es un brazalete sin GPS díganme que es un brazalete sin GPS sin una geolocalización para qué sirve un brazalete así para que te dé choques eléctricos o o para que te no sé para qué sirva o sea no sé si exista un brazalete sin GPS Osorio Chong resaltó que se instruyó que ya instruyó al reforzamiento de la seguridad en todos los centros federales de readaptación social particularmente en donde se encuentran recluidos delincuentes de alta peligrosidad a fin de evitar o sea ya se fugó el chapo pero el gobierno de la república tiene algo muy claro evitemos que se fuguen otros no 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 sé qué decirles no no sé qué decirles el el presidente está ahora en Francia recibiendo honores de un gobierno francés agradecido con el presidente porque fue a diferencia de Felipe Calderón el presidente Peña Nieto sí regresó a territorio francés a Florence Cassès a través de instrucciones que el propio presidente le dio a la suprema corte de justicia de la nación para que se excarcelara a esta francesa y se devolviera a Francia el orgullo de no tener en cárceles mexicanas a una mujer víctima de un sistema de justicia inmaduro como es el sistema de justicia mexicano si Florence Cassès fue la cómplice de un grupo de secuestradores cuando su novio el señor Vallarta era el líder del grupo del cártel de Zodíaco esta mujer gracias al presidente Peña Nieto ahora vive una vida feliz en Francia se dio el lujo de demandar a México ya es madre vive una vida extraordinaria gracias a la bondad del presidente Enrique Peña Nieto y por lo mismo a Peña Nieto lo honran lo premian lo condecoran le hacen que desfile ahí el colegio militar la gendarmería mexicana preside el 226 aniversario de el aniversario de la revolución francesa México es honrado por los franceses a diferencia de lo que nos pasó en las épocas del presidente Felipe Calderón que iba a haber un año para reflexionar sobre México que fue cancelado porque el gobierno mexicano no iba de acuerdo con las demandas del gobierno de Francia ahora si va con ello y no quiero asegurar que Peña Nieto tiene dinero ahorrado en bancos franceses sé que los tiene Montiel eso sí lo sé y me consta pero Montiel siendo el padre político del presidente Peña Nieto podemos esperar lo mismo esto es lo que pasa en México hoy el deterioro de las instituciones mexicanas ha llegado al fondo el desprestigio de este régimen ya no tiene salvación vemos a un gobierno improvisado corrompido aturdido dubitativo e incapaz quisiera pensar otra cosa pero si me pongo a analizar la media hay gente abajo de la sociedad mexicana que ha vivido mal siempre la media de la sociedad mexicana ha visto bajar un escalón de bienestar en estos dos años y medio de gobierno el presidente de la república está calificado por la sociedad en el punto más bajo que ha tenido un presidente en la historia desde que se llevan encuestas el gabinete presidencial está fuertemente cuestionado en el sector educativo en el sector político en el sector financiero en el sector de comunicaciones infraestructura por lo menos el sector salud en el seguro social se habla de su ya quiebra inminente en el sector de la seguridad estamos viendo que hay ahora en este sexenio en lo que va de la administración de Peña Nieto más muertos por la delincuencia que en medida proporcional a dos años y medio de empezada la administración de Felipe Calderón todo apunta a que cuando se acabe este sexenio habrá más muertos por la guerra en contra del narcotráfico que en lo que fue la administración del último panista en Los Pinos con estas cartas credenciales tenemos a un gobierno disléxico enfermo confundido y acabado desprestigiado con un sector político que no apunta hacia la solución de los problemas de una sociedad que está pidiendo a gritos maneras formas de intervenir para intentar solucionar lo que el gobierno no puede aumenta la deuda aumenta el déficit fiscal se reduce la confianza sube la corrupción y bajan las expectativas de crecimiento el peso por las nubes la capacidad adquisitiva de los mexicanos en el suelo y un presidente de gira constante por el mundo sintiendo y haciendo sentir que en México por lo menos en su gobierno no pasa nada importante bueno mientras que se enriquecen todos en el sector del poder ¿qué es lo que piensan ustedes sobre Osorio y el Chapo Ricardo Alfonso Vargas lo que vimos es solamente una muestra de lo inepto que existe en nuestro país solo mentiras y nada más Gonzalo Fernández me recordaron las presentaciones de la preparatoria cuando el equipo no se preparaba y solamente aparecían leyendo Héctor Abraham Arroyo todo esto lo único que ha hecho es mostrar la ineptitud y lo corruptible del gobierno para que sigan diciendo que la corrupción en México es cultural exijo la renuncia de Osorio Chong y de Areli Gómez dice Héctor Abraham Arroyo María Eugenia Medina que es cinismo no renuncia porque hay que enfrentar la crisis no tienen vergüenza es un gabinete de incompetentes Ignacio Guillermo Tena Ferriño que renuncie es lo menos que esperamos y de paso Peña Nieto ya que como él dijo la fuga es imperdonable lo dijo él ¿cuánto costó la fuga del Chapo? hay versiones pero para el Chapo lo importante no es el dinero que tuvo que pagar por fugarse del penal del altiplano para el Chapo lo que le haya costado es como quitarle un pelo a un gato no se dice en la revista Forbes que el Chapo Guzmán es uno de los hombres más ricos de México ahí está uno de los hombres más ricos de México se escapó del penal de máxima seguridad que hay en América Latina pero no hay penal no hay construcción no hay sistema que funcione si el penal la construcción y el sistema son manejados por gente corrompida en una estructura administrativa en la que hoy el Chapo Guzmán nos enseñó una gran lección aquí se ve quien manda y si hay un estado mexicano pienso que hay un estado paralelo que es un narcoestado que está mandando las líneas de lo que quiere hacer en México de lo que puede hacer en México y de lo que se teme podría ser de México si su influencia podría siguen creciendo ¿qué estará haciendo el Chapo Guzmán en este momento? ¿estará preparando una venganza? pienso que no porque esto le quita fuerza intención y concentración estará tratando de buscar algún golpe que nos permita hacer sentir una presencia de reacción o estará tomando las riendas de todo su enorme poder para reorganizar al cártel de las drogas más grande importante e influyente del mundo con sede en México ¿se fue el Chapo Guzmán del país? pensamos aquí después de haberlo analizado que no el Chapo Guzmán estará pronto asumiendo la gerencia de todo su poder de todos sus instrumentos financieros de todas sus influencias de toda su nómina de todo el poder corruptor tanto en sus líneas que trabajan para él como en las líneas de gobierno que operan para él en base a las dádivas y la corrupción el Chapo Guzmán es un hombre violento es un hombre que tiene la ley de plata o plomo y que ya en libertad fortalecido ojalá y me equivoque espero que haya para en el caso del Chapo una recaptura rápida pero conociendo hasta dónde puede llegar a lo mejor el Chapo sí aprende lo que el gobierno no aprendió el gobierno no aprendió y se les vuelve a escapar el Chapo creo ya aprendió y no pienso que se deje fácilmente recapturar es un hombre inteligente del que no podemos despreciar su enorme sagacidad para hacer lo que hasta este momento logró burlar y hacer que México se burle de un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza por lo que se ve vamos a hacer un corte regresamos con lo importante gracias